Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Tomego Torrego y quiero aprovechar estas fechas para desearles unas felices fiestas que será fácil, increíble, que tengan todas las bendiciones necesarias y que el 2018 sea un año lleno de prosperidad. Definitivamente todos los proyectos nacen de un sueño. Muchos de sus sueños se convierten en realidad. EstoTV nació de una idea, nació de un sueño. Hola, soy Claudia Metter y estoy parte de EstoTV. EstoTV. Hola, soy Arilton, estoy siempre con EstoTV. EstoTV. Hola, hola, estoTV. 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 Dr. Bactéria, Dr. Creen. EstoTV. Estoy en la TV. EstoTV. EstoTV. Estoy en la hora de tocar. EstoTV. 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 Y vamos con más. Vamos atrás de muchos nuevos proyectos con ustedes. Llegaremos lejos. Felicidades. 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 Buas festas. Tengo aquí mi gran y sincero abrazo y vamos para 2018. Que vengan con mucha energía. Felicidades. 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 Unas festas maravillosas. Felicidades. Felicidades. Quiero dizer para todos assim, uma época maravilhosa, um ano novo fantástico, com muitas realizações. E olhem, nós vamos estar juntos no ano que vem inteirinho. Felicidades. 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 O nosso Feliz Natal para todos vocês da ESCO TV, aqui diretamente do Rio de Janeiro. E um beijo, um carinho, um abraço e um respeito especial ao Torredo, esse melhor apresentador do mundo. Um beijo. Felicidades. 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 E passando para te desejar boas festas. Dizer que 2017 foi maravilhoso. E com certeza 2018 será um sucesso em dobro. O hashtag por amor de Deus. Um grande beijo. E não se esqueça, ESCO TV, el eco de tu voz más allá de las fronteras. E não se esqueça, ESCO TV.